Música 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 Agarro y un puro neacan que tan mire hoy coba arema De tapere mime ya yuñamo cañam derezay Música Xe feliz nere jebe, xe sumi marangatú Ere co bambora y ju, hipotina y lloyajay Maipotante iñazay, la suerte en de la perame Tereiko toriu y apetapi ya tan nerezay Música Música Etaite ningo oi, dore cobe nabaisu Oye xabatureu y sumi guiboyete Orengore suertete, reiko bebuete y rejobo Brasaite ore orgulloso, xe sumi nere jebe Música 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 Ah, ah Se se pose, se pose, te manda y que tú ve y más a dolar Y a lo que llama en libertad, y que se jaisare y cojamuá Nacerá en juinco, apilla pa mamá, mara y cota los tolbades Y cuenta de tan debes hacer Te y pejo mi batalla, jeca Nacerá en juinco, apilla pa mamá, mara y cota los tolbades Y a lo que llama en libertad, y que se jaisare y cojamuá Y a lo que llama en libertad, y que se jaisare y te manda y cojamuá Y a lo que llama en libertad, y que se jaisare y cojamuá Y a la hermana en libertad, y que se jaisare yility Ni el tema que se estorba Se arresolveba, arresolveba Último la ensa ya llega Mas será el juinina Se en la cibico Amba ere yure arma Ma esto va a peico Hay cobertas Sin eñaña Ningo a esa Hay en cuadramita Maracas Epobepe Nene no nepe Ma hay masacorepe Cose purajeita En tu camino Que tape supli Bolivia Peñona Paraguay Tame no pudo Iba a cue Umi a bahi Peje ya va a cue Peñene Mie Jumimita Mimie Peñese Mue Mie Pepe Neta Puime Ja Eñore I Peo Pe Seguio Y que Seba Ugo Ibu Guaranime Pe Ape Te Ime Pe Opa Va Pe Muña Bolí Pe ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!